No, no tengas miedo Nosotros no hay nada que temer No, no tengas miedo El miedo va a desaparecer Si le das la vuelta Ya verás Si le abres la puerta Sí, por favor Verás como el miedo se transforma Y nada te vuelve a asustar Y si ves un fantasma Acércate y verás Que en realidad es una manta blanca Y encima de papá Y cuando un perro se inquiete Claro, no sin parar Corres ahí y verás Que solo quería jugar Si observas más allá Muy pronto vas a ver Que el miedo ya se va No, no tengas miedo Nosotros no hay nada que temer No, no tengas miedo El miedo va a desaparecer No le des la espalda ¡Nunca más! Tú mantén la calma ¡Sí, por favor! Verás como el miedo se transforma Y nada te vuelve a asustar Si por la noche hay tormenta Sal al balcón y verás Como los truenos son Solo el ruido de nubes al chocar Hasta una araña gigante Hasta una araña gigante Puede ser genial Puede vivir aventuras increíbles De gotar Si observas más allá Muy pronto vas a ver Que el miedo ya se va Nos vemos Que les vaya bien Hasta pronto Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Muchas más canciones para ti Esto es Jenny Tiena ¡Nos vemos!